Hola amigos, bueno voy a hacer el tutorial del privilegio de amar un poco más explicado y más concreto a pedido de un suscriptor, bueno, más o menos el privilegio de amar empieza por re mayor Bueno, las notas que son para la introducción es, les voy a disfrutar, en re mayor empieza a estar todo, no, vamos, re mayor La mayor La mayor Fa menos sustenido Sol La mayor La mayor La, 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 la La, la La, la, la La, la, la La, la la P, repato Se repite en el comer es la misma, ¿no? Ahí vamos Igual para el inicio de la canción, igual, para el pre core es igual, el inicio de la canción ¿Qué podría decir? Bueno, voy a ir rasgueando para que pueda entenderlo Vamos, que podría decirte Que podría decirte Vamos, empezamos el rey Que podría decirte La mayor En el corto tiempo si menor O menor sustenido Sol En que se vive, vive mi mayor Una ilusión La mayor Vamos, tenemos el re menor Que podría dejar La 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 pegadora, la mi menor Alma, fa sostenido mayor Sol Que se quede allí en tu Mi mayor Corazón, divina sol Perdón Corazón De mi mayor, la segunda vuelta Vamos a fa sostenido mayor Divina sol Sol mayor Yo no pretendo enseñarle Mi mayor La mayor Lo que es el mundo Mayor La La también Sol No hay menor Pero vale la pena Do Mayor De estudiar cada día La La mayor Que me ha regalado Privilegio Sol mayor Privilegio Lugio de amarte La 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 mayor Ahí viene el coro Re mayor De lo que sientas La mayor Si menor Lo que piensas La menor Sol Dale lo que tengas Mi mayor Y no La La mayor No te arrepiento Repetimos Re menor Re mayor Y si no llega La 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 Es menor Espera más La Menor Este No Sol mayor De conforme Es Mi mayor Jamás La Jamás Te detenga Y vamos Sol Sol Pero Re mayor Pero Sobre todas Mi Las cosas La Mayor Nunca te olvides De Dios Si aquí viene el interludio que es así Perdón Y otra vez se repite Tío Cuando me vas a nombrar La violencia De lo que ya Y vamos Otra vez se repite Lo mismo Serás del tamaño De Re Serás del tamaño La Si menor De tus pensamientos No te permitas Permitas Mi mayor Fracasar La mayor Re mayor Lo más importante La mayor Sol Los sentimientos Mi mayor Fa Menor Sustenido Sol Y lo que no quieres No puedes Mi mayor Comprar Comprar Fa Mayor Sustenido Sol Y cuando Y llegue Mi mayor El momento Mi mayor La mayor De que tu sol Que tu sol Quisieras La Sol Aunque no estemos juntos Mi mayor Mi menor Que no estemos juntos No La mayor Estarán los recuerdos La mayor Que con sol Volverás Volverás A mil Mi mayor La mayor De lo que sientas De re mayor Alba mayor Si menor Haz lo que Piensas La menor Sustenido Da Sol Lo que tengas Tengas Mi mayor Y no No te arrepientas La mayor Y si no llega Re mayor Si la menor La mayor Lo que esperabas Mi menor Fa Menaza Sol Otro Fa Mel Sol Mayor Mi mayor Jamás La mayor Te detenga Sol Re mayor Pero sobre todas Las cosas Que mayor Nunca te olvides De Dios Bueno aquí viene Una parte donde sube el tono Vamos a hacerle esa parte Que se Bueno Algo que piensas Algo que piensas Algo que piensas Y no te arrepientas Algo sube el tono El C-B mayor No te dedico No te dedico Lo que digas Vamos a ver entonces No te limitas Mi mayor No te limitas Si mayor Lo que digas Do menor Sol sustituido Lo que digas Sol sustituido Menos sustituido No te limitas Lo que digas La Sé lo que quieres Sé lo que quieras Pero no ser tú misma Vamos a ver No No te limitas Si mayor No te limitas Sol Si Si mayor Lo sustituido Do menor sustituido Lo que digas Menos sustituido La Sé lo que quiero No sustituido Menor Si Pero no ser tú misma Otra vez Mi mayor Si No me llegas Do sustituido Lo que esperabas Sol sustituido Menor No te conf... La No te conformes Lo sustituido Menor Jamal te detengas La mayor Mi mayor Pero solo No da la excusa La menor No te olvidas Deci7 Pero... Mi menor La Pero solo Mi mayor De las cosas Como te quiero Si Mi amor Aquí viene otro arpegio Ok, les voy a dar los arpegios al final Más o menos empieza así La arpegia final Vides de Dios Perdón Otra vez Y ya veo Esta es la última ¿Verdad? La instalación, ¿sabes? Privilegio de amar Se llama esta canción de Manuel Mijares Vamos a darle las palmas, turitas y vamos a terminar Bueno, ahí está la parte primera para el arpegio Bueno, ahí está la parte primera y los acordes Privilegio de amar la primera parte Rápidamente con la segunda parte Es el intermedio de Chelo Intermedio de la cancioncita, ahí está Nueva tabla turita Y la última está acá Bien, esta parte que dice Parte final del privilegio de amar Esta parte Esta Esta de cambio No se encuentra, perdón Y esta parte final del privilegio de amar Última parte que dice La arpegia para terminar la canción ¿Ya? ¿Listo amigos? Espero que este tutorial Les sirva mucho Ah, perdón Pero voy a darles el arpegio Más o menos que quería un amigo ¿Cómo es el arpegio? Bueno, el arpegio Más o menos yo lo hago así Bueno, como ya viene el intro Bajo, bajo y bajo y primero Más o menos Y en el converse Bueno, ahí se pone el Es más o menos, no En el converse Bueno, amigos Practiquen por favor Y ojalá les haya gustado este tutorial Suscríbanse Hasta luego Y ojalá les haya gustado este tutorial Y ojalá les haya gustado este tutorial